Oh si, dama, sígueme lentamente, ya no pienses en nada Soy el psicópata que con mis melódicas notas hipnotizándote Llega la noche llamadas a las 3 de la mañana Cuando las familias descansan en casa Me pregunto y me respondo, estoy enloqueciendo He perdido el control, estoy buscando una nueva solución Es que todos quieren ser más Contra paz en tu cara De la nueva evolución a la escuela Las escuelas que quedan no tienen cura Soy como un virus sentinela Destruye lo que se interpone en su terreno Este es el precio de haber nacido en el ghetto Este es el precio de cargar el sufrimiento Cometiendo errores y yo como un hombre Reconociéndolos, reconociéndolos Hay que aplacar el dolor Con el dictamen de un gran señor Te dice lo que tienes que hacer Y tú ves si lo cumples Él resolvió caducar las rimas Y liquidar todas las deudas Soy yo, soy yo Y contra paz Lo presento Aquí todas mis rimas Yo te las presento El dogma anda suelto Te tiro un improperio Sempiterno Eterno Cubre tus entrañas Que contrafazan tan tu cara Entra en tu alma Entra en tu área Sigueme, lentamente Ya no pienses en nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, 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 nada Gracias por ver el video.